El aplauso para Fanny Huemos, señores, hola, Fanny. Mirala, me está bailando, me encanta. ¿Anda bien? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a ver todo esto de la vacuna. Haga salud, haga lo que quieras. Ah, sí. Sí, sí, sí. Bienvenida. Mi mamá, ¿cómo te pasó hoy? Ay, qué divinas tus uñas. Bueno. Después mostremos las uñas, por favor. Ah, qué es eso. Que están lindas para mí. Hola, ¿qué es eso? Con chivos de uñas. Todo. Bueno, tremendo. Muy bien. Por acá, ponete ahí, Fanny. Muchas gracias. Sentémonos. Ahí está. Bueno, ¿cómo es esto? Que tan famosa te hiciste. ¿No esperabas esto? ¿No esperabas? ¿Cómo empezó? Fue algo muy increíble porque todo empezó por mi hijo chico y mi hijo grande que es un streamer. Bien. Cuando los chicos desaparecen, que ya no los ves jugando, pero los ves sentaditos y vas a ver, a ver qué están haciendo y están jugando. La típica, hay mucho silencio. Hay mucho silencio. Y ahí vas y están jugando unos jueguitos divinos. Y me paraba atrás y me ponía a mirarlos. Y mira mamá, siéntate, te explico. Y me explicaba. Y bueno, me empezaron a gustar. Pero claro, yo trabajaba y tenía mis labores comunes de ama de casa también. Está bien. A pesar de tener mucha ayuda masculina de mi señor esposo. Me pasé muy bien. Pero cuando me jubilé. Chao, dijiste. Esto es lo mismo. Se acabó. Un día hace una encuesta a mi hijo Aku, que es el que me puso Aku Madre. Aku Madre. Por eso es Aku Madre. Vos sos Aku Madre. Claro, porque si me hubiera agarrado mi hijo mayor, que el nombre de streamer es El Asbar, yo sería El Asbar Madre. Pero soy Aku Madre. Aku Madre. Vos, por lo que veo, me dijo, chicos, sí. Uy. Ahí estás vos. Alguien que es mexicano, se llama Pato, le dicen Pato, o se hace llamar Pato. Algo así. Este es un chico muy joven y hace ese mismo juego, veo que está todo el tiempo mirando. Es Minecraft. Minecraft. Eso, es Minecraft. Minecraft, sí. Y me gustó ese juego porque es muy creativo y porque puedo tener mucho contacto con la juventud y los niños, que es lo que a mí me encanta. Perfecto. ¿Esto se miden seguidores? ¿Cómo? ¿Esto se miden seguidores? Sí, sí, sí. Sí, por supuesto. En este momento tengo 21.500, pero hace dos stream que no hago ayer y antes de ayer no hice directo, estuve en otros temas. Ahí perdí, sé, un poquito, pero está, esto aumenta, siempre está en aumento. Cada vez me visitan más y demás países. Ay, me encanta. Es increíble. Esto, perdóname la pregunta, pero te burro, ¿esto es un negocio? No, no, no. Pero vos, a raíz de esto, vos no podés ser esponsorizada o alguien puede estar interesado. Sí, pero puedo ser esponsorizada y esa sería la forma. Ah, se puede ser. Claro, esa sería la forma. Así que, Carvalho, yo cuento contigo. No, conmigo contás siempre, yo te cuento. No, conmigo. Sí, obvio. A ver las marcas, che. Que está acá la abuela Gamer. Obvio. Por un momento ya me estás esponsorizando, ¿viste? Ya sé, obvio. Pero no te voy a cobrar nada. Ah, nos termina cobrando ella. No, no, no. Lo que en realidad a mí me da algo más, o sea, un X porcentaje de un dólar es cada suscriptor. Cada suscriptor. Claro, pero tengo treinta y pico por ahora. De mí, cuando decís treinta y pico son miles. No, 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 no. No, no llegamos a miles, no. Una cosa son los seguidores. Sí. ¿Está? Que tengo veintiún mil quinientos. Que tú entras a mi canal y entras todos los días y me ponéis que me seguís. Bien. Y otra cosa son esas personas que pagan X cantidad de dólares para suscribirse. Ah, bien. ¿Está? Y si yo pago esa cantidad de dólares y me suscribo, ¿qué hago? ¿Te veo? No, igual me puedes ver sin pagar nada. Ah, bien. No, no. Aparte te voy a decir una cosa. Mi hijo me hace los server. Háblame en español a mí, ¿sabes? Bueno, está. O sea, el jueguito ese puede ser gratuito, puede ser pago. Yo tengo el pago, pero a su vez, si un programador o un estudiante de programación te lo adecua de acuerdo a tus necesidades o a lo que tú querés, ¿verdad? Sí. Este, puede jugar de otra manera. En mi caso, por ejemplo, yo saqué mucho todo lo que es violencia, todo lo que es bullying, todo lo que es... Eso lo sacaste. Eso, todo. No quiero nada de eso para los chicos. Muy bien. Y fomento la buena educación, o sea, no hay malas palabras porque si no se banean y peleas entre ellos, a no ser que sea el PVP autorizado, no se puede hacer y en un coliseo que hemos fabricado entre todos, hemos hecho entre nosotros. Perfecto. Entre todos nosotros. Entonces, una gran comunidad de chicos y adolescentes, bueno, tengo más grandes también, ¿no? Pero lo importante es esa comunidad. Sí, sí. Que juegan, los muñequitos, así como yo estoy jugando ahí, entran ellos a jugar conmigo y construimos ciudad, construimos calles, casas, granjas. Y jugamos continuamente. Entonces, nos divertimos pila y aparte... ¿Cómo hacen? Llévenme, chico, ustedes que son... Ustedes están todo el día con la computadora. ¿Cómo hago para que yo... yo quiero entrar a ver a ellos? Ay, está ya, ya lo veo mejor. Eso es YouTube. Ahí estábamos haciendo una mega serie en YouTube y ahí estaban mis dos hijos y un streamer que quiero muchísimo, que integró también, Mega, Meguita. Y lo estamos haciendo en capítulos, porque también tengo YouTube, tengo TikTok, tengo YouTube, tengo Instagram. Fanny, creo que hay una cosa que quieres saber, Luis. Vos te filmás jugando, eso queda grabado y luego lo sacás, digamos, lo mostrás en YouTube. Sí, eso es cuando hago videos para YouTube, ojo. Porque no es lo mismo que yo hago todos los días cuando streameo, que lo hago en forma directa, instantánea. Con la gente. En el mismo instante, chateando y hablando por Discord con los chicos. Perfecto. Para poder hacerlo con ella, lo que tenés que hacer es jugar el juego que vos jugás, ¿verdad? Claro, tenés que primero instalar, tener una computadora que te lo soporte, instalar el juego. Claro. Y meterte en una cuenta y en Twitch y entras al juego. Es un juego que en este caso son privados, porque claro, nosotros pagamos el espacio y mi hijo me lo adecua. Pero no tenemos problema con todos los que quieran entrar y no tenemos tampoco BIT, que hay gente que pone BIT. O sea que si querés entrar como BIT con más beneficio, tenés que pagar vos en dólares. Ahí no se utiliza moneda de ningún tipo. Ese es mi hijo, Aku, que lo tengo acá detrás de cámara, que es mi representante. ¿Quién hace mi server? Yo espero que la posición haya arreglado todo con Aku, no sea cosa que termine la nota y me termine cobrando. Fanny, mencionaste un par de veces como que tiene que ser algo diario. Para instalarse como gamer, como referente, ¿tenés que jugar todos los días o te podés tomar algún día libre? No, 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 no. No, no, no es diariamente. Porque dijiste, estoy en falta porque hace dos días que no hago streaming. Directo, ahí está. Hace dos días que no estoy con directo, no hice directo. Porque tuve otras actividades y voy a tener toda la semana que viene casi tres días por lo menos ocupado. Estamos de vacaciones. Ah, te podés tomar libre que no pasa nada. Es entrevista y esas cosas. Ah, bueno. Sí, 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 claro. Hoy, por eso no estoy haciendo directo, porque a esta hora yo prendo a las 15, 15.30. Y esa era la otra pregunta, ¿se coordina horarios con toda esa comunidad que te espera? Ya, bien. Sí, igual les llega comunicación, pero es bueno que sepan cuándo empiezo para estar alerta. Claro. ¿Va? Después tengo tú un staff de administradores, moderadores, que están continuamente moderando el juego, mientras yo estoy jugando con los chicos que van entrando, para moderar el lenguaje, las actitudes. Y si hay alguien que usa X-Ray o... Bueno, es X-Ray. X-Ray es una forma de que tú entras al juego y tú ves dónde está todo lo de valor del juego. Claro, porque es rayo X. Exacto. Bien, Janina. 10 puntos. Fanny, antes de que siga, porque creo que a alguien le está pasando lo mismo que a mí, exactamente, ¿no? Aparte de aprender a jugar al juego, aprender a jugar en sí, que es lo que hay que hacer. Hay un montón de terminología y de concepto que vos la decís normal, como la dice mi hijo de 14. Pero que no es si yo, por lo menos estamos, que el Discord se imagina lo que es. A mí me sacas el Atari. Server. Ahí está. Uno. Server. A lo que voy, todo esto, ¿vos tuviste que aprenderlo en un camino paralelo o lo fuiste aprendiendo así nomás? Lo fui aprendiendo, muchas cosas me enseñaban mis hijos, pero fui aprendiendo también con los chicos del chat y la terminología va surgiendo. Claro. Ahora, para mí no es nada raro decir, muchas gracias por el follow, cuando me sigue alguien, me raideó fulano de tal, cuando vienen a visitarme a mi canal con todos sus espectadores, cierran directo y me vienen a visitar y me traen a toda la gente. ¿Qué es lo que es raidear? Bueno, raidear. Raidear es eso. Yo raidear es hacer zapping en la radio. Raidear. Cada uno raidea como puede. No, Luis, raidear está bueno. Raidear es algo lindo, es precioso. Yo lo hago para otras personas y otras personas me lo hacen a mí. ¿Cómo es? Yo cierro el directo, me despido de toda mi gente y entonces le digo, chicos, vamos a raidear, a ver quién está en Twitch que tenga menos gente. Vamos a ir a visitar a fulanito de tal. Tírenle vaquita, porque mi animalito preferido, ella lo sabe, es la vaquita. ¿Por qué lo sabe ella? Porque yo ya la entrevisté. Porque yo ya estuve en otro programa con ella, en Vamos Arriba. ¿Y vos no tendrías que haber venido primero acá? Y si me hubieras invitado primero, papá, yo venía. Ojo, que Caravaggio tiene aguante. Fanny. Entonces, todo el público que estaba con ella se va al que ya le indican. Claro, entonces lo llenamos de vaquitas y bum, 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 bum. Se quedan ahí, le tiran follow, que es seguir. Le aumentan la cantidad de seguidores. Y muchos se quedan o le donan bit, bueno, bit es, este, partes de dólar. Es como, pero eso es real. Mirá. Cuando una persona entra y tiene dinero, te puede donar un montón de dinero. Guau. A mí llegaron dos, en dos oportunidades, me preguntaron si tenía dónde donar. Yo no tenía dónde donar, porque nosotros somos, Mejo y yo, somos, este, anti, este. ¿Anti qué? Diferencias, este, de dinero, ¿entendés? Por eso no pusimos en el servidor bit. No pusimos bit. Porque, ¿qué pasa? La gente puede entrar a jugar, pero tiene que pagar en dólar. Y vos decís que eso no. Y eso no. No. Vamos a divertir. Todos igual. Más comunitario. Pero sucede que de vez en cuando te viene una persona que tiene un montón de dinero, un gran streamer y un montón de seguidores, y no solo te traen los seguidores, que también te quiere dar dinero. Y vos decís que no. No, tengo un lugar, ahora sí me lo puso mi hijo, pero igual creo que no me lo activó nunca. Pero me regalan bit. ¿Dónde recibían? Y de pronto me regalan, yo qué sé, 500, 500 bit, 1000 bit. ¿Y qué es? Es una gran porción de dólares. Ah, bien. Yo no sé bien la escala de los bits. Sí, a vos te estoy buscando. Mira, mira, mira a Aku, mira a Aku buscando. Aku, mira mi mano cómo está dirigiéndose a tu persona. 100 bit sería un dólar. 100 bit sería un dólar. Bueno, yo creí que era mucho más. Fanny. Ah, entonces no me donaban tanto. Te quiero preguntar, le quiero preguntar a Fanny la mujer, la persona y no la streamer, ¿no? Porque hay veces que por ahí las generaciones adultas miran con cierto recelo a las generaciones más pequeñas en esto de los juegos, ¿no? ¿Dónde quedó el jugar a la pelota? ¿Dónde quedó el jugar al aire libre? Creo él, no sé, otras cosas. Vos, que estás desde ahí adentro, ¿qué beneficios le ves? Porque estoy segura que hay beneficios también para los más chicos, ¿me explicó? Para los chicos, el Minecraft en particular, lo utilizan en algunos colegios incluso para dar temas como química y como física, sí, y electricidad. O sea, es un juego que ellos ya lo tienen incorporado porque desde el colegio están enseñándoles. Y es algo como didáctico, por lo que vos me decís. Es muy didáctico y es muy creativo. No es cualquier juego. O sea, que también trabaja la creatividad en los chicos. Claro. Y hay que ir resolviendo situaciones. O sea, eso agilita la mente incluso para mí. A mí me sirve pila. Y después hay otro problema. La juventud cambió. La niñez cambió. No es bueno que dejen de estudiar ni dejen de hacer cosas al aire libre, ¿verdad? Acá no es bueno que estén mucho tiempo enganchados en la computadora. Yo se los digo. Lo primero que hago es, tienen que estudiar chicos, no dejen de estudiar, por favor. Hay muchos que de pronto me faltan directos, varios directos juntos y después vienen y me dicen, tenía exámenes. Le digo, es que si te hubiera visto acá, no sabés el problema que tenés conmigo. Una cosa que he pasado también en la pregunta que te hizo Anaí. Digo, esto también, como vos lo decís, esto te ayuda a estar activo, a agilizar y a poner en práctica la creatividad. Digo, a ver, estamos hablando también de que sirve para personas de mi edad, de tu edad. De todas. O sea, no... ¿No crees que te enseñe? En realidad yo tengo casi en casa uno, pato fey, creo que es el que sigue, Facu. Mi amor. Que siempre lo mira. Y siempre lo mira. Yo creo que también, arrancando desde la pregunta de Anaí, está muy bueno por el tema ese de la creatividad, de salir de situaciones o crear situaciones. Exacto. Yo creo que lo único, si se controla creo que no es negativo. Pero creo que lo único negativo es que de repente se transforma en una obsesión para el niño. Ahí hay que tener cuidado. Y no se separa de la pantalla durante todo el día. No. Creo que ahí está el tema. Eso no, hay que poner límites. Pero a mí esto me sirvió para también controlar a mis hijitos. Ah, ah, ah. ¿Qué pasa? Chicos, cuando... Todos los que tienen hijos, piensen, todos los que tienen hijos. Si sus hijos estaban jugando no hace tanto a la escondida o jugando a los autitos con mamá. Y de pronto mamá ya no importa. Hay que seguir viendo a ver qué es lo que pasa que no importa mamá. Entonces, ¿qué hago? ¿Los saco a ellos de lo que están aprendiendo o aprendo yo para estar con ellos? Buen punto. Entonces, ¿qué hice? Empecé a jugar con ellos, pero controlando el tiempo, controlando todo, ¿no? Y lo que jugaban también. La internet, en ese caso, yo la veía. O sea, veía lo que hacían, que hay muchos padres que los dejan frente a una computadora y no saben ni lo que ven los hijos. No saben que ponen una palabra y es como el señor y la señora Google. Le tiran de todo, ¿no? Además, ni siquiera ahora hace falta saber escribir. Para nada, porque hablás. Hay un botoncito que se lo apretás. Apretás el micrófono y le decís, mostrame cualquier cosa y le muestras. Sí, sí, sí. Entonces, para mí, yo diría que todas las personas que puedan, lo hagan. Sí, está bien. ¿Qué pasó? Un secreto, a ver qué me vas a contar. Pero el nene tuyo es tan grande. Ahora, papá. ¿Qué miraba el nene tuyo ahí? Perdón. Ese nene. Papá, digo, perdón. ¿Te hace abuela? Luis Alberto. ¿Qué? Luis Alberto, porque si no en la salida me va a esperar tu señora. Me mata. Con tanto papá. Le digo papá a un pueblo. Está bien. Escuchame, Luis. Lo que sucede es que yo sé que son los míos grandecitos, pero en un momento no los fueron. Y mira que juegan hace tiempo. Hace rato ya que juegan. Yo les aconsejo que sí juegan jueguitos que por favor no dejen de estudiar. Porque la abuela juega, pero la abuela estudió. Volvió a estudiar. Trabajó. Volvió a trabajar y ahora está jubilada. Perfecto. Igual con todo no me expongo mucho. No estoy mucho frente al televisor porque si no me retan mis propios hijos. Lo que yo hacía antes me lo hacen a mí. Claro, sí. Porque a veces que me pongo a jugar y no me doy cuenta. Porque no te das cuenta. Los chicos te van llevando, te van llevando, te van llevando. ¿Cuál es tu récord de estar horas adelante de una computadora? Esos días que nadie te controla y se te escapa. Un día, 11 y 57 eran las horas que había estado. Nunca me había enterado que estaba 11 y 57. Y justo entró ACU. O sea, 12 horas estuviste. Casi 12 horas. Entonces agarró y puso. Te controló las horas. Y ACU madre hace 11 horas 57 que está en vivo. Apagá. No. ¡Ah! Apagá. Está muy bien. Qué bueno eso. Y bueno, apagué. Apagué. Apagué y le hice caso. Pará, pará. Te juro por Dios que nunca en mi vida supe el tiempo que estuve. Se te fue, se te fue. Pero no te dio hambre, ganas de ir al baño. No, porque yo siempre prendo de tarde. Me llevo un termo con agua caliente. Mi tacita de vaca con mi té y mi azuquita. Ok. Y me tomo un tecito. Y después llega mi marido con la cena. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué dice tu marido? La verdad que mi marido me apoya pila. Ah, bien. En este momento me está mirando. Le mando un beso a mi marido y un beso a mi mamita. Mi mamita tiene 83 años. Este, y está chocha. Está chocha conmigo. Sí, me imagino. Me imagino. Fanny, para completar nuestro aprendizaje, ¿no? Sí. Abuelo de pájaro, ¿no? ¿Cuáles son los juegos que sí recomendás y los que no? Minecraft. Minecraft sí. Sí. Fortnite, que sé que es el que juega mi hijo también. Hay uno que se pegan con autos y a mí no me gusta. Y yo le digo que no. Ah, el choque de los autos, el Rocker League. No, el otro. Ah, porque el Rocker League está lindo. Porque me gusta. ¿Cuáles sí, cuáles no? Así dos o tres, ¿cuáles sí, cuáles no? Bueno, mirá, me gusta Rocker League. Yo lo veo, no lo juego, pero lo tengo descargado para jugar. Bien. Este, me gusta porque, viste cuando, ¿cómo te voy a decir? Yo no manejo, por supuesto, maneja mi marido y mi hijo. Yo tengo libreta, pero no necesito manejar. Pero, ¿viste cuando querés romper un auto? Es lo mejor. Porque lo haces dar vueltas y para atrás y para adelante, atrás de una pelota, ¿no? De fútbol. Y de pronto le das a la pelota, pero le das 80 vueltas y... Después lo enderezas y seguís de vuelta. Es divino para eso. Para hacer... Para descargar. Descarga, descarga. Los que saben jugar, por favor, perdónenme. Pero yo lo hago para eso. Es como una descarga que tengo. Mi amor, la verdad, un placer conocerte. Había escuchado muchísimo de vos. Y me encantó que estuvieses acá y conocerte y charlar con vos. Un beso grande para toda tu familia. Muchas gracias. Bueno, y arriba. Y acertame los beats y todas esas cosas. Los beats. Claro. Saquemos el jugo a esto. Claro. Si es todo legal o no. Sí, por supuesto. No, los beats los acepto. Bien. No tengo tipo donación en dólares así. Porque hay gente que entra y te dona en dólares. Eso. Bueno, y... Y sponsor todavía no tengo. Pero... Ella quiere sponsor. Ella quiere sponsor. Atención a todos los que están por ahí atrás. Acumadre. Acumadre. El aplauso bien fuerte. Gracias. Bueno, espero que hayan pasado un poco de... Después del tema serio, un poquito de risa. Claro que sí. Por supuesto. Mi amor, gracias. Gracias.